¡Suscríbete al canal! Y me exilié en el Congo, perseguido por tu policía secreta, te arruiné la vida, esa vida de verdades a medias, te lo merecías, ahora anda a llorarle a la reina, figurín de guante blanco, desperdicio del honor, personaje de palacio. Para todo sumo del corazón, aquí estoy, soy el ángel de la envidia popular, por tierra y mar, un ojo en la selva del rumor. Paparazzi violador Paparazzi violador Paparazzi violador Paparazzi violador Mi teleobjetivo Autofocus de exclusiva vergüenza Sordidez cinismo Mercader de la primicia certera Ha llegado el día, en que la fama ha golpeado a mi puerta, me lo merecía, ahora anda a llorarle a la prensa. Arlequín de doble vida Arlequín de doble vida Millonario de moda Esta fiesta se termina con tu vicio en internet Tan que estoy Soy el ángel de la envidia popular, por tierra y mar, un ojo en la selva del rumor. Paparazzi violador 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 Soy el ángel de la envidia popular Por tierra y mar Un ojo en la selva del rumor Aquí estoy Soy el ángel de la envidia popular Por tierra y mar Un ojo en la selva del rumor Gracias por ver el video